Esta es la Agenda Cultural de la Semana. En el Instituto Potosino de Bellas Artes. Charla y Música del Renacimiento, parte 1. Presentan el maestro Marco Antonio Correa y la maestra Regina Pavlova. Sala de conferencias. Entrada libre. A las 19.30 horas en el Museo Jesús García Corona. Maridaje Literario. Con alumnos destacados del curso de creación literaria. Entrada libre. A las 19.30 horas en el Centro de Difusión Cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes. Presentación de los grupos del Taller de Danza Clásica del Instituto Potosino de Bellas Artes. Palet Juvenil de Danza Contemporánea. Y Danza Jazz. Entrada libre. Viernes 8.00 a las 12.00 horas en el Instituto Potosino de Bellas Artes. Charla y Música del Renacimiento, parte 1. Presentan el maestro Marco Antonio Correa y la maestra Regina Pavlova. Sala de conferencias. Entrada libre. Viernes 8.00 a las 16.00 horas clase muestra. Grupos de danza clásica pre-elemental, elemental y vocacional. Maestra Mónica Salas y el maestro Josué Ramírez. Salón 2 del Instituto Potosino de Bellas Artes. Entrada libre. A las 16.00 horas Club de lectura de textos dramáticos. Ciclo Teatro para niños, nota niños. Presenta Mientras el Mundo Respira de Berta Iriar. Sala de Teatro del Instituto Potosino de Bellas Artes. Entrada libre. A las 17.00 horas Velada Literaria Musical. 165.00 aniversario del nacimiento de Manuel María Ponce. Presenta Luis Fernando Padrón Briones y músicos invitados. Sala de conferencias del Instituto Potosino de Bellas Artes. Entrada libre. A las 19.30 horas Presentación. Bailes finos de salón del Instituto Potosino de Bellas Artes. Dirige Fernando Torres. Galería Antonio Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes. Entrada libre. Viernes 8 y sábado 9.00. Primera muestra de cine. Creadores independientes de San Luis Potosino. 18.55. Cine en corto. Proyección de cortometrajes potosinos. País invitado. España. Estado invitado. Estado de México. Sala. Flavio F. Carlos. Teatro de La Paz. Entrada gratuita. Domingo 10.00 a las 12.00 horas. Presentación de los grupos. Valet infantil de danza contemporánea. Y taller de danza clásica. Centro de difusión cultural del Instituto Potosino de Bellas Artes. Costo 50 pesos. Para mayor información, recuerda consultar la página de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosino. Los invitamos a seguirnos por Facebook y Twitter. Informo para usted, Karen González.